Hola queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, hoy vamos a hablar sobre el poder de la tecnología en los museos. Tanto de ese impacto que recibe el visitante a través de modernos dispositivos tecnológicos a la disposición en el mismo museo como en aquellos quienes no pueden desplazarse hacia sus plantas físicas pero pueden conocer los museos y las colecciones a través del acceso remoto. Llegó el momento amigos en que los amantes del arte, de la historia, de las colecciones que se cuentan por el devenir, bueno en el devenir histórico de la humanidad pueden tener una idea cercana a la realidad a través de un recorrido virtual. Desde hace ya unas décadas los artistas mezclan arte y tecnología. No es como en otras épocas en que arte y tecnología eran conceptos opuestos. Actualmente estas dos disciplinas están más relacionadas que nunca porque la tecnología se ha sumado como una herramienta en los ámbitos artísticos. Por ejemplo, hay escultores modernos que crean sus obras en 3D, por ejemplo con una impresora o pintores que retocan o resaltan o complementan detalles con herramientas de diseño gráfico. En nuestra época el artista exhibe su singularidad a partir de sus experiencias y ésta puede llegar a donde su imaginación, la técnica y sus conocimientos le alcanzan. La singularidad tecnológica anuncia un momento en el que la humanidad llegará en cuanto a desarrollo tecnológico a un punto sin precedentes. Bueno, pero hoy no vamos a hablar de la tecnología como forma dentro de la expresión artística, que también es un campo interesantísimo, sino de la tecnología como medio de motivación, de realidades aumentadas, de proyecciones, de videos interactivos o recorridos remotos en el interior de un museo. La buena noticia es que ya la Red Nacional de Museos en la República Dominicana está trabajando en esto y pronto podremos hacer tours virtuales por todos los museos del país y aspiramos además a tener las colecciones digitalizadas para que los investigadores, los coleccionistas o aficionados también puedan consultarlas en esta forma. En este programa nos acompañará el arquitecto Erick Borbón, quien está especializado en la creación de contenido digital, virtualización, quien tiene unos 10 años colaborando en la digitalización de lugares de exposición y museos. Ahora nos vamos a la pausa y regresamos con nuestro invitado, quien develará esa cortina del mundo virtual que nos permite conocer los museos de forma distante y nos hablará sobre el uso de la tecnología dentro de los museos que hace que nuestra visita presencial sea una experiencia interactiva y divertida. Volvemos enseguida. ¡Suscríbete al canal! Amigos, ya estamos con el arquitecto Erick Borbón, experto en digitalización y uso de las herramientas tecnológicas para crear efectos creativos dentro de los museos. Erick Borbón, bienvenido. Buenos días, Mónica. ¿Qué tal? Muy contenta de tenerte aquí y hoy comentar toda esta tendencia porque más que nunca todos los pasos se diseñan, Erick, en todos los procesos del mundo, pero existen procesos que nos dirigen hacia determinadas direcciones según nuestras inclinaciones. En el caso del arte, los artistas están utilizando las redes para exhibir sus colecciones e incluso para el financiamiento en lo que se llama el crowdfunding para conseguir fondos para realizar sus ideas y los museos y los museos y las casas de arte cada vez más están poniendo a la disposición del público sus colecciones a través del internet, modalidad que incluso podría tener distintas categorías. Entonces, yo te pregunto, Erick, si hablamos del 1 al 10, ¿cuál es la importancia de la introducción de la tecnología dentro del museo y su visualización? Yo diría que es imperativo que se empiece a inmigrar lo que son los recursos tecnológicos a la incorporación de los museos y otras instituciones, no necesariamente los museos, porque nosotros en la actualidad estamos viviendo muchos hechos y acontecimientos. Esta generación que está viviendo ahora mismo es tecnológica completamente. Tú coges un niño y le das un celular y un niño de dos años te manipula un celular mejor que tú, que uno mismo. Entonces, eso es increíble. Entonces, la tecnología no solamente desde el punto de vista de seguridad, de innovación, sino también un atractivo extra que tú le puedes dar a la juventud para traerlo hacia los museos y enseñarle el mismo contenido de una manera más creativa y divertida. ¿Existe un área más importante que otra donde debamos de incluir la tecnología dentro de los museos en este caso? La tecnología puede ser, dependiendo de la necesidad de cada museo, un museo puede valerse de la tecnología para hacer su inventario y sus colecciones para tenerla disponible por si hay un tipo de catástrofe o robo, queda registrada por lo menos la pieza y ya se puede reproducir de otra manera o se le puede pasar a la Interpol si la pieza es robada y ya tienen un conocimiento, pero también se puede pasar a un departamento de diseño, de publicidad que pueda crear contenido con esa información digital que se pueda subir a las redes diariamente. O sea, no hay un campo específico, son múltiples y eso va a ir diseñado dependiendo de la necesidad de cada museo. Y dentro del museo, Eric, por ejemplo, vamos a decir que esto ya es un museo de, qué sé yo, de televisión. Entonces, yo me refiero a la parte interactiva. ¿Qué tanto dinamismo pudiéramos entrar en el museo para que fuera más interactivo? Y nosotros en República Dominicana, si estamos tratando de hacerlo, en la parte de exposiciones. Bueno, una de las cosas, de los recursos que se pueden, bueno, el recorrido es un recurso donde la persona puede ver el museo de manera distante o puede interactuar con elementos que por lo general no podría. O sea, una pieza que tú escanees en 3D, la pongas dentro del recorrido, la puedes girar, rotar, ver información, que por lo general el usuario no puede acercarse a esa pieza, sino que tiene que guardar cierta distancia. Pero también se le puede poner audio, pero también se le puede poner otros elementos que enriquecen muchísimo más la visita que incluso a veces de manera física. Y tú tienes, Eric, ustedes los diseñadores en general, herramientas tecnológicas, que son más utilizadas dentro de todo este campo del dinamismo, de videos, de preguntas y respuestas, no sé, que se pueden utilizar dentro de lo que son los museos. ¿Me puedes repetir la pregunta? O sea, ustedes tienen herramientas tecnológicas para hacer más interactivo la colección de un museo. O sea, si estamos, volvemos al ejemplo del museo de la televisión, quizás de que una persona se pare y piense que está dentro de un set de televisión. Si es algo de Cristóbal Colón, pues un video donde se pueda ver reflejado. Este tipo de cosas se... El sistema de recursos y herramientas puede ser de dispositivos móviles como celulares, tablets, también se pueden utilizar mediante proyecciones, que puede ser una posición inmersiva, como tenemos actualmente la de Iván Tobar, que se colocó en la proyección. Exacto, que ahí te sientes como que estás dentro de lo que es... O sea, las piezas las exportan y se ven en grado. Dentro de las piezas. De las de las piezas, sí. Es algo, una experiencia enriquecedora. Exacto. También tenemos otros recursos, como son lo que es la realidad aumentada, donde tú puedes ver una pieza, exportar una proyección de una pieza en tiempo real a través de un dispositivo que puede ser una gafa, puede ser una tablet o un móvil. O sea, en la realidad aumentada se le llama cuando nos ponemos estos lentes que tú ves, la realidad y al verla como así frente en 3D, te sientes como adentro. A eso es que se le llama realidad aumentada. Bueno, técnicamente no es que te sientes dentro, sino que la pieza la saca a tu mundo. Entonces tú ves una combinación entre el mundo real y la pieza ahí, que el que te está viendo a través del dispositivo, te está viendo simultáneo al lado de la misma. Exacto. Entonces ahora mismo la tecnología en ese ámbito está un poquito... No está en el punto que se quiere, porque los lentes son un poquito grandes, incómodos, y muchas personas se asustan, pero a lo que se está llevando es que sean unos lentes normales como cualquiera de la lectura y que tú puedas interactuar y sean más cómodos para el usuario. Yo vi los lentes, por ejemplo, y me parecieron sumamente interesantes. Cuando los muchachos que practican diving o museos submarinos, ellos tienen unos lentes para que uno los vaya viendo cómo se vería estando sumergidos en el fondo del mar y se ve todo bastante en 3D, bastante interesante. Hacen una simulación, que realmente tiene muchísimas aplicaciones. Es una simulación de... también lo usan para vuelos. Exacto, para vuelos. O sea, hay simulaciones de práctica de vuelo de piloto, de helicóptero o aviones. También se utilizan... incluso la artista lo utilizan para pintar de manera digital. Se ponen sus gafas, ponen su lienzo y empiezan a ser... Según cómo va aquí, ¿no? Entonces, el que lo está viendo de externo lo ve extraño porque empieza a hacer movimientos, pero en su mundo es lo que está dibujando una obra. Ok, entonces, para entender bien esto que dijiste, que me pareció tan interesante, ¿lo usan para que tú los veas a ellos pintando? No, ellos... ¿O lo usan para guiarse de lo que ven? De lo que ven. El usuario es para verse dentro de ese entorno. Lo que pasa es que el que lo está viendo desde afuera lo interpreta diferente y no entiende lo que está sucediendo porque no está viendo eso que mismo yo estoy viendo en proyección. Porque fíjate, Eric, los museos siempre han existido desde la antigüedad, desde los sumerios, los egipcios, la biblioteca de Alejandría, que era una colección de libros que fue quemada, bueno, se dice que fue quemada. No hay mucha seguridad en cuanto a eso. Pero lo que quiero puntualizar es que cada día más avanza la historia, se hacen museos de distintas cosas y el museo guarda todo lo que es coleccionable y todo lo que es coleccionable es lo que tiene una historia, una historia de un periodo de tiempo determinado que te atrae simplemente. Por ejemplo, hay gente que colecciona tapitas de Coca-Cola o botellas de Coca-Cola o bueno, ya voy a tener que pedir un anuncio a Coca-Cola o vasos o objetos subacuáticos o pinturas, todo, todo es coleccionable. Entonces, a lo que me quiero referir es que como cada día hay más diversidad de colecciones, pues se hace más fácil tener digitalizaciones y atracciones distintas hechas tecnológicamente. Tú ahora mencionas lo que son simulaciones aéreas, por ejemplo, de cuando vas en un avión. Ahora que hay tantos museos distintos de simulaciones aéreas, espaciales, cada día más definidos y puntuales, entonces el mundo de la tecnología viene a ser inmenso, sin límite. Sí, no tiene límite en la aplicación del campo. Es simplemente buscar la necesidad, el requerimiento de lo que se quiere lograr y simplemente ver de qué manera se puede incorporar. En la actualidad nosotros en República Dominicana lo que estamos tratando de hacer desde la Dirección General del Museo es, bueno, tenemos varias metas. Una es digitalizar las piezas en 3D e inventariarlas para tenerlas en la web, que si pasa cualquier atentado o cualquier catástrofe, ya se tenga un registro de donde uno puede ir a esa base de datos. Ahora mismo se está tratando de adquirir una plataforma que se llama U-Unit Connections, que es una plataforma internacional donde todo se queda inventariado y se puede revisar. Pero también la parte de virtualización, que ahora mismo hay algunos nueve museos de 14 virtualizados completamente. ¿Ya hay 14 museos? Ah, de 9 de 14. ¿Totalmente virtualizados es el recorrido? No, parcialmente virtualizados. El recorrido está virtualizado. Le faltan unos cuantos elementos como son las audioguías para que la experiencia del usuario sea un poquito más rica. Entonces, ¿se van a hacer todos los museos? ¿Las audioguías se van a hacer? Sí, sí. ¿Te van a grabar? Estamos en proceso de eso, de buscar simplemente un proveedor que nos pueda hacer la traducción de los guiones en diferentes idiomas, entonces para proceder. Y vamos a ver, hablando de costos, de recursos humanos, por ejemplo, a veces se dice, bueno, no hacemos esto porque es muy caro, porque no hay los recursos humanos suficientes. Tenemos profesionales formados en esta materia que podamos utilizarlo, tanto los museos de la República Dominicana, de la Red Nacional de Museos, como salas de exposiciones o simplemente, como tú muy bien mencionaste, otras empresas que no tienen que ver incluso con arte, que puedan utilizar este tipo de servicios. Sí, mire, me parece curioso. En este país hay cantidad de profesionales que si bien es cierto no están dentro del campo, es fácil redirigir. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la mayoría, los arquitectos, por ejemplo, por decir, en nuestro campo, los fotógrafos. Los arquitectos trabajan en algo que se llama virtualización, de convertir los proyectos antes de tiempo en 3D. Y eso es una experiencia riquísima que tienen. La inmobiliaria tiene más de una década utilizando ese tipo de recursos para venta, entonces ¿por qué nosotros podemos utilizarlo para los museos? Y es verdad, Real Estate tiene mucho tiempo utilizando, ¿no? Tiene muchísimos años y los mismos recorridos. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos utilizarlo? Es simplemente redirigir el campo. Ellos consiguen que le hagan un proyecto en 3D porque no podemos conseguirlo con los museos. Nosotros lo que tendríamos que hacerlo como más concentrado, más dirigido, a puntos específicos. Exactamente. Una cosa que no entiendo, o sea, que se puede realizar, es colaboración con las universidades. ¿Por qué? Porque tienen profesionales jóvenes que se van capacitando en ese campo. Y que les gusta. Que les gusta, que les apasiona. Yo le digo que una persona de 19 años ahora mismo, un estudiante, hace lo que yo hacía en una década. O sea, me tomó una década a mí aprender. Entonces, lo pueden captar, hacer programas de intercambio de pasantías y tener solamente un profesional. Porque yo lo digo, ese profesional tiene que estar fijo como un curador o como un investigador dentro de cada museo. Y solamente tener pasantes que vayan haciendo contenido digital. Y es una experiencia rica para ambos. O sea, el museo se nutre de personal, de un capacitado, le da una nueva experiencia. Y también te está abriendo un nicho nuevo de trabajo. Que no se está abriendo un foco. O sea, la persona dice, bueno, es que aquí no se paga, pero que no se está creando la necesidad. Fíjate, Eric, tú tocas un punto interesante y es el de las pasantías. Porque la digitalización, una cosa es lo que ha hablado el arquitecto Eric Borbón sobre la digitalización del contenido. Que es interesantísimo porque no solamente ahí ves las piezas, sino ves el ambiente del museo, la envolvente que sería el edificio, lo que es la museografía, todo. Pero también es interesante la digitalización que también él lo ha mencionado de las colecciones. Para verlo a nivel de museólogos, aficionados, etcétera. Como también para tener un registro, un registro que es muy importante. Un registro de seguridad o lo que fuese. Sin embargo, la digitalización de las piezas. Es cierto que para hacer un buen recorrido virtual hay que tener la fineza de dónde nos debemos parar, qué debemos destacar y para eso somos buenos los arquitectos. Pero también para digitalizar cada una de las piezas por todas partes, se necesita mucho tiempo. Entonces, para eso serían buenos quizás los estudiantes de pasantías. Sí, sí, porque es un trabajo básicamente monótono y repetitivo. Realmente hay varios métodos que pueden simplificar o extender un poquito más, pero el proceso no es tan tedioso como la gente sin más energina. Por ejemplo, hablando un poquito del proceso, podría ser mediante... En el escaneo 3D, por lo general, se utilizan dos procesos. Uno es fotogrametría, que con una cámara digital, una DSR, una mirrorless, que se tiran varias fotos de diferentes lugares. Y el programa te lo une. Y el programa lo que hace es que reconstruye. Y la otra es con un láser. El láser es mucho más sencillo porque tú nada más le pasas por alrededor. Ah, con un láser que lee. Con un láser que lee la pieza como si fuera... ¿Tenemos alguno? Aquí no tenemos el láser. Aquí en el país no. Por lo menos de mi conocimiento no. Los láseres son bastante costosos. Y las cámaras 3D sí. La cámara... No, la que no es una cámara 3D. Es un programa. No, una cámara fotográfica, un celular se puede... Y entonces lo pones en el programa. En el programa, lo que hace que canese ese contenido, que realmente todas las piezas que tenemos en este país se hicieron mediante ese proceso, porque es mucho menos costoso lo equipo. Un láser, un rango medio te puede costar 25 mil dólares. Y mediante fotogrametría, y queda exactamente igual, lo que el proceso un poquito más tedioso puede, hasta que un celular te lo puede hacer que tenga una buena cámara. O sea, que tú tomas, ¿cuántas fotos se necesitarían para hacer...? Una pieza pequeña puede necesitar 150 o 200 fotos. ¡Guau! Claro, porque tienes que unificar a esa estatuilla que está en la mesa. Sí, porque se queda en un lugar fijo, la cámara va rotando, o sea, alrededor. Pero tú las rotas, ¿no? No, no, bueno. La cámara se puede quedar fija. Ha ido un proceso. O sea, tú puedes quedar en la pieza fija y ir rotando alrededor, o tú puedes tener una mesa móvil con una base rotatoria que vaya rotando cada 15 grados. Bueno, pero ya eso también es caro. No. Para una persona que lo quiera hacer de forma material. No, porque realmente, no, porque tú puedes, una cámara promedio, una que pueda servir para eso, lo que te cuesta 20, 30, 40 mil pesos, con un lente, incluso de fábrica. Una cámara manual. Una cámara fotográfica. Una cámara fotográfica. Sí, una cámara de fotógrafo manual. Pero entonces tienes que colocar, ¿no la puedes hacer tú ir tomándola? La puedes ir tomando alrededor. O debe ser con un trípode, con la misma altura. No, podría ser tú rotando. Lo que pasa es que para el programa se le hace mucho más preciso y rápido si tú rotas simplemente la pieza, porque tú tienes un factor de movimiento. Ah, rotas simplemente la pieza. Sí, pero tú puedes tener una base móvil que rote automática, que vaya rotando cada 15 grados. Ok, entonces tú colocas la cámara con un pedestal, con un trípode, y lo que vas rotando es la pieza. De manera automática se va rotando. De manera automática. Y esto, esta es una pieza que la venden, esta base. Sí, es una base que tú puedes conseguir en Amazon por 30, 40 dólares. Y que la vas rotando por grados, ¿no? Sí, por grados. Exactamente. Ahí, eso lo has hecho tú en los museos nacionales. Sí, se han hecho, hay un par de piezas escaneadas ya en la Casa de Colón, Casas Reales, que se utilizaron a modo de piloto para ver cómo quedaron encantados. Entonces, ahora mismo estamos en el proceso de buscar fondos para terminar de digitalizar. Lo ideal es que se tienen previsto digitalizar algunas 20, 30 piezas por museo. Lo ideal es que eventualmente se puedan digitalizar todas. ¿Qué tan complicado es toda la logística detrás de toda esta área de digitalización? Porque ya hemos hablado, por ejemplo, de esta digitalización de las piezas, pero vemos que todo va engarzado punto por punto. Por ejemplo, ya entendimos con esta explicación que nos diste perfectamente cómo se digitalizan las piezas. Ya vimos que no hay que tener un láser, que con esta cámara y lo que es esta base que va pues rodando por grados. Esto tenemos un programa que nos da lo que es esta digitalización. Eso es muy interesante. Pero esto nos sirve, bueno, para los inventarios, para que personas relacionadas científicamente incluso entren, arqueólogos, historiadores, y entiendan lo que tenemos, cómo complementaría lo que está en otros países, todo esto. Pero hay que crear toda una red para que esto funcione realmente como se debe. A mí, por ejemplo, en el Museo del Mar me hace mucha ilusión hacer como una plataforma científica y de estudio, de estudio de todo lo que son las piezas históricas subacuáticas y donde todos lo puedan entrar y consultar. Entonces, esto no solamente, esta digitalización no solamente sería para tener un inventario y poder recuperarlas en el futuro o si se las roban, como tú muy bien dices, el Interpol pueda verificarlas, que también es un uso muy importante, sino que sería parte de una plataforma científica para consulta de especialistas. Para montar todo esto, ¿qué tan complicado es esta logística? Básicamente, bueno. No es tan complicado. Es tener más la disposición, un poquito de presupuesto entre los equipos que necesitan. Computadora, quizás se salen un poquito del rango de lo normal porque necesitan una gran capacidad de procesamiento, pero yo diría que con dos o tres personas de entrada podrían un laboratorio, que esa es la palabra exacta, un laboratorio de contenido, que vaya trabajando junto con el curador o alguien que pueda manipular de manera apropiada o le enseñe. Porque quizás un fotógrafo o un arquitecto durante el proceso no tenga la experiencia para poder manipular porque son a veces piezas muy delicadas, pero en trabajo en conjunto se puede hacer perfectamente. Yo diría que en días se puede tener en promedio una pieza o dos cada día. Y la haciendo. Por eso es que tiene que haber una creación de contenido digital de manera rutinaria. Eso debe ser fijo. O sea, tiene que verlo como un curador, como un museógrafo que está de planta en el museo. Porque esa información se le da a 50 mil aplicaciones. O sea, puede ir para las redes, pero también puede ir investigativas para colegas. Son múltiples. No se le puede ver como solamente algo de entretenimiento para el público porque eso también se puede utilizar, como usted bien dijo, para investigaciones o pasárselo a colegas dentro de otros países que no puedan desplazarse. Los motivos son múltiples. Son múltiples. Conservación, seguridad, una pieza o una sala. O sea, todo tiene que ser virtualizado. La conservación mediante el escaneo digital. ¿Qué es la forma más efectiva para preservarla? Incluso esa misma pieza, una pieza específica que sea muy atractiva se puede escanear, volver a imprimir de manera 3D y tenerla como un souvenir a los visitantes. O sea, el campo que abre o las posibilidades que abre son infinitas. Y otra cosa importante es que el público de un museo, o sea, desde el interesado, el amateur, esa difusión para que estas piezas sean escaneadas en diferentes lugares del mundo sin tener la necesidad de desplazarse de un lugar a otro, sacar las piezas de lugar es fundamental. Porque es que volvemos al tipo de público. Porque el museo tiene un tipo de público presencial, pero también esa plataforma tecnológica que se convierte en científica, tiene un público enorme a nivel del mundo. Y es una red, una red mundial. Yo, el Museo del Mar está digitalizado, no está arriba. Bueno, está digitalizado el recorrido. El recorrido, no las piezas, porque las piezas son... Son muy pequeñas algunas. Son pequeñas y son complicadas porque están dentro de vitrinas que no se pueden topar. Entonces, es un tema que eso habría que estudiarlo. Pero, por ejemplo, nosotros somos pilotos solamente con un solo panorama, a ver cuántas personas se dían a verlo durante seis meses. Ah, qué bien. Y nosotros teníamos 15 mil vistas. Y eso sin darle difusión, en los medios, en ningún lado. ¿Con esas pruebas que hicieron? Con esas pruebas. Solamente un piloto para ver si la gente cesaba, si quería, si visitaba. Muy interesante. ¿A través de la página del ministerio? No. Eso fue un piloto cerrado dentro de la misma página del hosting. Fantástico. Para ver, porque ahí te monitorea la visita que tiene. 15 mil en un cabo de seis meses. Sin ningún tipo de difusión ni nada. Poniéndole el título de la pieza solamente. Solamente el título del lugar. Del lugar, por ejemplo, el Alcázar de Colón, por ejemplo. Sí, exacto. Entonces, eso da a entender que realmente la gente está interesada y visita, busca ese tipo de contenido. Entonces, no debe verse como un gasto, sino como una inversión a la educación, a la preservación de esas piezas y en sí al mismo museo. Y otra cosa muy importante también es que los museos no pueden ser vistos como que toda inversión va a tener un retorno, y mucho menos inmediato, porque va más allá del retorno material. Es un retorno educativo, como tú muy bien señalas, científico. También un retorno de que nos convertamos en una red internacional de museos de investigación. Claro, claro. Es muy importante. No, realmente sí. Ahora mismo, antes, bueno, yo desde mi punto de vista, muy antes, cuando yo era niño, los museos hacían diferentes actividades constantemente, talleres de dibujo, de construcción, etc. Eso se ha disminuido un poquito, pero eso es una buena forma de volver a relanzar lo que son las actividades, porque por ahí se pueden hacer diferentes lugares, diferentes actividades programadas también. Bueno, y después de la pandemia, yo creo que eso ayudó bastante a la virtualización. La virtualización, lo que le dio el boom, y lo que le hizo ver la importancia de ello, fue precisamente la pandemia, porque ese proyecto se inició un poco antes, y no se le ponía la debida atención. Y después de que, ah, pero esto es útil, esto funciona, esto realmente es necesario. Eso viene a confirmar lo que se afirma, valga la redundancia, de que toda crisis trae oportunidades. Y fueron muchas las oportunidades que aprendimos a utilizar herramientas en la pandemia. Entonces, entre otros beneficios, está la preservación histórica de la misma, ante la catástrofe, como tú decías, natural, el tráfico ilícito de las piezas, es muy importante. Además de que se mantiene a la vanguardia la institución. Eso es importantísimo. Vamos a poner un caso. Notre Dame, cuando hubo el incendio que se quemó, y todo el mundo quedó impactado, etc. Pero ellos pudieron, pueden, si quieren reconstruirlo totalmente, porque eso está digitalizado, entre descaneado de 50 mil maneras, porque en esos países, básicamente tienen laboratorios dedicados, en Italia específicamente, dentro de los países de Europa, dedican horas inmensas a ese tipo de procesos. Y eso lo pueden volver a reconstruir, si quieren, o pueden hacer una nueva propuesta, como yo decía. Incluso para hacer una propuesta totalmente distinta, no es lo mismo partir de tener digitalizado lo que ya existía, para hacer algo distinto incluso, que no tenerlo. Que no tenerlo, claro. Es del cielo a la tierra. Claro, claro. Y si lo quieren hacer igual, por aquello de preservar, lo original, pues también, de manera que ayuda de todas formas. Sí. De todas formas. Bueno, entonces, iría a la par con técnicas y herramientas de trabajo utilizadas en la actualidad, en otras partes del mundo, que también eso es importante, porque no nos podemos quedar atrás. Y ya, estas herramientas están siendo utilizadas en muchos museos, en muchas salas de exposición, y no podemos, porque también el atractivo de un museo es la novedad. Claro. Como en todas, como en todas, como en todos. Entonces, esto es algo también que nos obliga, Sí. Bueno, casi todos los museos ya, o los grandes museos del mundo, a nivel latinoamericano, la mayoría también, están tratando de virtualizar sus salas, sus colecciones, de crear ese tipo de contenido digital constantemente, porque, bueno, la pandemia fue con los que le abrió los ojos, la mayoría arrancaron. En España duraron casi dos años, con un grupo de 10 personas, según recuerdo, tratando de ver, en una conferencia que fui de BID, de armar un grupo investigativo, y ver cuáles son las posibilidades, y los elementos que pueden incorporar, y cuáles son las ventajas. Solamente dos años investigando, antes de iniciar el proceso. Y nosotros, ya al momento que ellos terminaron esa investigación, ya teníamos nueve. ¡Wow! Nosotros le decimos un poquito al revés, nosotros empezamos a trabajar, y después, ah, pues esto funciona para ellos, no. Pero, eso es la importancia que se está dando a nivel internacional, o sea, de crear grupos, campos, laboratorios de trabajo solamente dedicados a esa parte. Y como decía en la introducción, Erika, antes, el arte y la tecnología estaban como divorciados, como que uno pensaba que en el arte, pues uno pensaba como un arte antiguo, y más cuando se trataba de museos, aunque como dije, ya hay museos de todo, de las colecciones muy diversas, y hay colecciones muy modernas. Pero principalmente cuando uno pensaba en museos antiguos, uno no lo relacionaba con lo que es tecnología moderna. Sin embargo, como tú muy bien dices, la pandemia aceleró este proceso, y son cuestiones, hacer en una sala de arte antigua, perfectamente a partir de la tecnología, podemos dar a conocer mucho mejor lo que es un contenido, tanto adentro del museo como a distancia. Es verdad que no es lo mismo percibir un museo en el interior, desde el interior, pero no quiere decir que cuando tú lo veas de una manera virtual, no vas a querer, incluso con más ansias, de estar ahí, porque lo que se ama es lo que se conoce. Sí, bueno, vamos, es una de las preocupaciones que le daba mucho a los directores específicamente. Sí. No porque si está digitalizado, primero la tecnología nunca se puede parar, tú tienes que buscarle la vuelta, no detenerla. Sí. Adaptarla. Adaptarla. Los directores tenían mucho en ese miedo de que, bueno, si lo ven digital ya no van a querer ir, pero no, es que al contrario, tú ves algo digital y... Y te atrae. Y te atrae, te emociona. Si lo haces bien, te va a atraer. Entonces, lo que tú le estás dando algo al turista, por ejemplo, decirlo que quizás tenga otro país, ponerle un booker list. Cuando yo vaya a República Dominicana, yo quiero ir al museo porque ahí yo vi cosas chulísimas que tienen. Sí, es verdad. Entonces, no es lo mismo que te digan, ah, ve al Museo del Mar que tienen cosas chulísimas que ya tú lo habías visto de antemano. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, en vez de restarle lo que le estás sumando. Es un prepaso. Es un prepaso. Claro. ¿Cómo nosotros viajamos? Nosotros antes de ir a la catarra del Niaga, yo quiero ir a la Torre Eiffel, porque ya vimos y nos gustó y queremos ir a ese sitio. Entonces, ¿por qué sería diferente? De hecho, me río porque me causa, me traslado a ese momento. Uno quiere ir a un sitio y uno lo busca en internet y uno dice, caramba, qué chulo, quiero estar ahí. O sea, uno se siente dentro del lugar sin estar. uno se transporta. Y es como, como, bueno, es el paso antes de estar adentro. Es lo mismo. O sea, uno se transporta de antemano al lugar simplemente viendo referencias. Entonces, no podemos ver este contenido digital, esas virtualizaciones como algo que le va a restar a los museos. Simplemente es algo que les va a sumar. Es un paso intermedio. Y de hecho, vamos a suponer incluso que tú no puedas viajar. Hay veces que por la posibilidad económica o una persona que tenga alguna discapacidad o una enfermedad terminal o algo que no pueda desplazarse. Bueno, pero tú le estás abriendo entonces la posibilidad. que es justo también. También es justo de que lo disfrute. De que lo disfrute y vea. Entonces, por muchas cosas es un plus. Además de que también están los comentarios. El que, ay, pero es que yo vi este museo que es precioso, que me gustaría ir. O que si tú eres un investigador, allí tienen aquella pieza, entra. Es una manera de difusión muy válida. Claro, claro. Eric, nos vamos a la pausa. Volvemos. Sí. Amigos, continuamos con el arquitecto Eric Borbón hablando sobre la digitalización de los museos, las piezas, los recorridos. Hablamos sobre escaneo mediante láser o fotogrametría, como ha explicado el arquitecto, que es que se coloca la pieza y por medio de varias tomas con diferentes grados se va construyendo lo que es una realidad virtual versus el escaneo por láser que ya nos dijeron que es un poco caro. De manera que toda esta creación de contenidos virtuales 360, la utilización de Reels como medios de difusión, toda la utilización de las redes sociales, los postcards también. Hay una cantidad de herramientas que nos sirven para lo que es el acercamiento a los públicos. Porque como decimos, una cosa es el público ya cautivo de un museo y otra es todo el público que podamos ganarnos de diferentes formas, en este caso por medio de la tecnología. Eric, ¿qué casos podemos poner de otros países que estén utilizando la tecnología de una manera que nos atraiga y podamos pues también introducirla en lo que son nuestros museos? Sí, por ejemplo, un ejemplo que quería mostrar es de un museo bastante espectacular que se llama, el museo se llama, la vida privada de Rembrandt. ¿En un museo de Rembrandt? Sí, en un museo de Rembrandt. Entonces recrean la vida privada. La vida privada, es algo quizá poco habitual porque normalmente se van a sus obras o a su vida pública, pero no, esa es la vida privada de él. Entonces tenemos elementos físicos, la museografía clásica, donde tenemos un libro, un cuadro o algo que dentro del museo. Pero lo que hace más interesante estas visitas es que los usuarios lo van haciendo de manera interactiva. Cuando entran, lo primero que hacen es que tienen una guía asistida mediante una tablet, el cual levantan y seleccionan el idioma y ahí viene una voz asistida que te va diciendo bienvenidos, etc., etc., etc. Se ponen sus auriculares y las personas van desplazándose durante las... O sea, en la tablet te da todos los pasos primero. Te pones tus auriculares y ahí te va dando, por ejemplo, en este caso, todo lo que es la vida de Rembrandt. Entonces tú vas y te pones frente a una vitrina donde tú puedes ver algún elemento. Ese elemento tú lo escaneas con tu tablet. Entonces cuando lo escaneas ya te salen diferentes elementos o informaciones que quizás no estés viendo ahí. Y quizás hasta videos. Videos, exacto, de ese elemento que tú estás viendo ahí. Una descripción más amplia. Entonces ese museo es algo extraordinario porque primero enlaza dos cosas. Lo que es la museografía contemporánea y el mundo digital. O sea, no tienen por qué ir divorciados de la mano. O sea, no tienen por qué ir divorciados, pueden ir de la mano. Claro, claro. Y otra cosa también muy importante, además de enlazar esos dos aspectos que tú dices, y es que también enlaza lo que es la obra de un artista y lo que es su vida, o sea, la historia. Y recordémonos que en esta época que vivimos lo que más llama la atención son las historias. De hecho, es lo que se recrea en los museos y es lo más interesante que tienen nuestros museos, que recrean nuestra historia como primera ciudad del encuentro de los dos mundos. Claro, entonces este tipo de, este ejemplo ya construido en este museo es una muestra extraordinaria de cómo se puede mezclar los dos estilos perfectamente. No es que le va a venir a quitar el trabajo a nadie, tampoco, o sea, los guías, las visitas guiadas, sino que tú tienes una herramienta adicional que mostrarle al público, que hay que decirlo también. La mayoría de los turistas que vienen aquí han visto muchísimas cosas. Van a ser adelantadas y hacen cartas de viajar en todo el mundo. Entonces, vamos a darle cosas que ellos puedan sentirse más cómodos quizá, o estas colecciones que nosotros no se vean tan atrás. No que ellos, ah, pero aquí tienen tal cosa. Claro, claro. Hacer el contenido interactivo incluso es más fácil. Hasta la misma movilidad de que veo la tablet, veo la vitrina, veo la colección, veo un video, lo hace más entretenido, no lo hace cansón. No, y de hecho, tú haces una museografía en un recorrido más limpio, porque tú te puedes poner tu pieza de manera puntual, sin tener que estar pegando tantos afiches, tantos carteles informativos, y solamente poner alguna ficha técnica pequeña, y que el usuario, si le interesa conocer más de esa pieza, pueda ver un desglose completo de la misma, sin tampoco entorpecer, porque puede incluso ir moviéndose y desplazándose sin tener que quedarse en el mismo lugar. Me parece sumamente interesante, y haciendo buenos videos, que pueden ser 3D, con la información que tú quieras ponchar, y ese ejemplo, ¿este dónde está este museo? En Amsterdam. En Amsterdam, excelente. ¿Tienes algunos otros ejemplos que nos puedas dar, Eric? El, está el MoMA, el museo también está escaneado y virtualizado. En el MoMA también hay, y hay interactividad. No tanta como es, específicamente. Yo, este, realmente está un poquito más avanzado que la mayoría. Pero, muchos de los museos, lo que más se limitan, es simplemente al recorrido virtual y la audioguía. Este tiene un número de cosas interactivas. Las partes de la digitalización de la pieza, en algunos museos los colocan, otras lo mantienen a manera interna de estudio y para el departamento de investigación. Exacto. Y abrirlo para otros departamentos de investigación similares, de la región, por ejemplo, o del mundo. Entonces, o se los mandan a colegas, o otras cosas. El, el, ¿cómo le digo? No, básicamente. Hasta ahora mismo, en Latinoamérica, la mayoría de los museos, aunque sea un simple recorrido tiene, pero se están dando los pasos, que es lo importante. Y según vaya pasando el tiempo, aunque sea un pool de años más, pero lo importante es que ya se está empezando a caminar en esa dirección. Y cuando tú hablas también de los guías, hay una nueva tendencia, como en casi todo, hasta con el que te atiende en una tienda, que ya los guías, en este caso, no son guías, sino facilitadores. Y por eso se habla del equipo de mediación, porque median entre lo que tú quieres saber de lo que estás viendo y lo que ellos te puedan decir. Pero no, ya la nueva tendencia en los museos es que un guía no vaya con un recorrido hablando solo y enseñando, sino que haya cierta interactividad. Interactividad. Y esa cierta interactividad también se puede lograr con lo que son estos escaneos de código QR, por ejemplo, estas tabletas que la puedes entregar, los audioguías con los auriculares, que es algo interesantísimo. Sí, las posibilidades son infinitas. La verdad es que en los museos que yo he ido, vamos a decir, no hace mucho, porque después de la pandemia, vamos a decir, tengo como unos cinco años que no he visitado museos internacionales, pero ya tenían recorridos virtuales en Barcelona, hay bastante con recorridos en Londres, con recorridos ya hace ya cinco años, que es bastante. Y creo que en Londres hace más que fui. O sea, he visto muy buenos recorridos, muy buenos audioguías y que te mezclan lo que son estos contenidos de una manera muy dinámica. Claro, eso tiene, es que ese recurso no es un recurso nuevo. No, no es un recurso nuevo. Ese recurso, yo me acuerdo del primer recorrido que yo hice fue en el 2010, 2012. Sí. ¿Aquí? Es aquí, pero no al área de los museos, sino inmobiliario. Exacto. O sea, que en el área inmobiliario maneja mucho dinero, entonces realmente es algo que quizás capitaliza muchísimo más rápido. Sí. Pero si estaba ahí el recurso, se podía utilizar para cualquier campo. O sea, que no cabe duda que quizás en esos museos o en otra parte del mundo, obviamente, ya hubiesen, tenían un poquito más de visión y empezaron a digitalizar esos recorridos mucho antes de la pandemia. Que nosotros tampoco es que estábamos muy atrás. Nosotros empezamos para ese periodo también, tipo 2016, 2017. Para montar todo esto dentro de la red de cada museo, cada museo o la red nacional tendrá una página web donde podremos ver todo esto, que esto también es algo que se debe hacer concertado. ¿Qué tan lejos estamos de eso? Bueno, el portal está creado, se llama museosrd.gov.do. Ahí se pueden ver los recorridos, las piezas. Y las audioguías no están por un tema de que muchos de los museos, más en la zona colonial, la museografía está cambiando. Por ejemplo, el Museo Armada es nuevo. Se va a montar también la guía, la guía. La guía se va a montar en la página con los recorridos. Se va a montar con los recorridos. La idea es que tú tengas esa visita, mientras tú te vayas moviendo despacio, tú tengas fichas informativas y que tú puedas escuchar una voz que te vaya explicando y un sonido de fondo ambientando. El problema actual que tenemos es que la museografía está cambiando porque hay muchos museos que están siendo intervenidos por el BID y otras instituciones que van a cambiar totalmente la museografía. Entonces, eso no pausa a nosotros porque no podemos crear un contenido que después entonces se vaya a deshabilitar porque ya no es el mismo. La intervención del BID, que es un proceso totalmente ajeno al Ministerio de Cultura, porque si bien es cierto, el Ministerio de Cultura puede supervisar, por ejemplo, la Oficina de Patrimonio Monumental para cuidar todo lo que son estas edificaciones coloniales, en el caso de la zona colonial, pero es un proceso que ellos licitan y manejan desde la oficina que no tiene que ver con cultura. Pero sabemos cuándo comienzan y cuándo terminarán, porque creo que están por iniciar a los museos que van a ser intermedidos, pero no sé si conocemos el cronograma de cuándo terminarán. El cronograma de cuándo terminarán no lo han facilitado todavía. No estoy al tanto de... Vimos unas cuantas presentaciones y van a quedar espectaculares. Sí, espectaculares. Como quedó el Museo del Mar. El Museo del Mar, que fue intervenido también por el BID. Por el BID y el señor Alexis Cordón, el arquitecto. Sí, 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 Alexis, que es un gran museógrafo. Un estrella. Pero... También hay algunas compañías... En el caso del Museo del Mar, estuvieron involucrados unas compañías españolas que lo hicieron muy bien, pero no sé, creo que me dijeron en el BID que en este caso están tratando, como me parece muy bien, de que concursen también firmas dominicanas. Aquí hay muy buenos museógrafos. Aquí hay muy buenos museógrafos. Pero la parte... No sé cómo se maneja esa estructura interna del BID. Ellos tienen sus procesos. Es una estructura totalmente ajena a lo que es el Ministerio de Cultura. Sus cronogramas de tiempo, todo. Y las elecciones de los contratistas, eso es totalmente ajeno. Aquí hay muy buenos museógrafos. Si ellos no lo consiguen contratar y se van de manera internacional, es que ellos son muy sistemáticos y muy técnicos. Pero ojalá que algunos... El mismo Alexis Cordón es una persona que tiene ya la experiencia. Quizás por eso se les complica, porque quizás no cumplan con los... Aunque tengan el conocimiento, no cumplan con todos los requisitos que ellos tengan en sus formalidades. Bueno, Eric, nos quedan dos minutos. No sé si tú quisieras hablar un poco más de tu trabajo, de tus expectativas en cuanto a estos museos, del tiempo que tú crees que podremos hacerlo. También nos limita la intervención del BID, de las cuales no tenemos que... Agradecemos muchísimo esta intervención, pero no tenemos en nuestras manos las herramientas para decir ¿Esto terminará tal día o comenzará tal día? Yo... Algo que quiero mencionar es que... Costo. La tecnología, muchos la ven como que costosa. Sí, hay muchos equipos que son caros, pero vamos a poner en ejemplo el pasado. En los 50, en los 40, cuando salieron los primeros automóviles. Claro, eran caros. ¿Quiénes tenían los primeros automóviles? Los millonarios de la época, con un coche de lujo, etcétera. Ahora, ¿quién tiene un vehículo? Todo el mundo. Los celulares, en los 80, 90, ¿quién tenía un celular? Los magnates. ¿Quién tiene un celular ahora? Exacto. ¿Quién crees? Entonces, la tecnología no hay que darle miedo. O sea, al principio quizás sea un poco costosa cuando se está desarrollando, pero luego se abarata. Entonces, lo mismo... Se democratiza. Se democratiza. Lo mismo sucede con los elementos y equipos que nosotros utilizamos. Si bien es cierto que hay equipos muy especiales y caros para hacer cierta tarea, pero también hay opciones alternativas que son muchísimo menos costosas, que le da a cada museo, sin muchos recursos, la posibilidad de iniciar en ese proceso. Y luego, si van surgiendo fondos, se van cambiando el equipo. Exactamente. Ah, bueno, entonces es viable. Le enseñamos una pequeña muestra. Quizás con esa pequeña muestra podemos endulzar a algún patrocinador que nos puede comprar un mejor equipo y seguir trabajando. E invitar, como tú muy bien dices, a patrocinadores más allá del Estado. También hay muchos museos privados que tienen, pues, fuerzas que también deben de hacerlo. La Red Nacional de Museos, de hecho, está tratando de integrar también a los museos privados desde el punto de vista de cooperación, por supuesto, no de dirección, porque son museos privados, como su nombre lo indica. Y qué bueno que existan, que haya, mientras más museos haya en todo el territorio nacional, será mejor, Eric, que nos acabó el tiempo. Pero gracias por estar aquí compartiendo estas experiencias. Te deseamos mucha suerte. Gracias. Esperamos que pronto tengamos todos los museos del país digitalizados y podamos verlos vía virtual, además de ir a visitarlos personalmente y lo puedan ver los que viven en otros países. Hasta la próxima, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!